En sesión de comuna, el gerente de infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Martín, José Fernández, señaló que actualmente el avance de la obra de la Plaza Mayor de Tarapoto se encuentra en un 43%. Hasta el mes de octubre, la inversión asciende a 2 millones de soles. Sin embargo, existe un avance físico importante. El funcionario indicó que prevén que a fines de noviembre puedan llegar al 90% de avance. Refleja este porcentaje de avance de obra hasta el mes de octubre. Bueno, se ha logrado valorizar lo que son sardineles, muros de contención, falsos pisos y algunos elementos metálicos. El porcentaje tiene que ver con partidas ejecutadas en su totalidad. No, 43.79% financiero de 2 millones 236 mil 955.09 soles. ¿Eso es porcentaje cuánto es? ¿Porcentaje financiero? No, ese es el avance financiero. El regidor Luis Ramírez Flores señaló que la valorización de la obra cayó, con respecto al 43.79%. El regidor Luis Ramírez Flores señaló que la valorización de la obra cayó, en un 30% por falta administrativa, la misma que puede ser corregida a fines de noviembre, con la regularización de los documentos. Sí, por su intermedio, señor presidente, el ingeniero Fernández, el avance es de 43%, sin embargo, ¿cuánto se tenía proyectado hasta esta fecha, de acuerdo al expediente? Bueno, lo que se tenía proyectado de acuerdo a la contractual es el 73.09, tengo que entenderlo, ¿no? 73%, pero bueno, como les reitero, hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con el sistema de aguas y luces que abarcan la adquisición de equipos, ¿no?, que tienen que ver directamente con la adicional. Si bien es cierto, se ha adquirido, pero no se ha instalado. Se valoriza lo que está instalado, no lo que se adquiere. Eso quiere decir al 100%. Por eso es que no, por eso es que no se ha dado, digamos, luz verde, digamos, a una partida a medias, si no al 100%, y es por eso se refleja este porcentaje, pero en el mes de noviembre le vamos a correr y llegar al porcentaje que esperamos, ¿no?, en el mes de noviembre. Por su parte, el alcalde provincial manifestó que la obra de la plaza supera los 75% de avance y que mantiene el plazo de entrega, que es el 27 de diciembre. Señaló que vienen presionando para que la primera etapa pueda culminarse exitosamente. El movimiento está en este proyecto, si de repente acá podemos ir por la plaza. Lo que dice el ingeniero, la verdad es que la obra físicamente, si nos vamos, está por alrededor del 75%, ¿no? Sin embargo, no se puede valorizar todo, porque como dice el ingeniero, hay cuestiones que faltan, deben estar al 100% y por eso, si no se han valorizado, lo han sido denegados hasta que estén al 100%. Pero si vamos físicamente, el objetivo de la contratista es terminarlo al 90% hasta el fin de noviembre, físicamente, que eso se va a ver valorizado, ¿no?, ya en fines de noviembre. Pero documentariamente, ¿no?, como pasan estas cosas que no han podido llegar a valorizar tanto, pero físicamente sí está, ¿no?, hace de que no hayan llegado al 80%, por lo tanto, eso significa de que internamente genere una reprogramación, que significa en teoría, ¿no?, que tuviera más plazo, en teoría, ¿no?, pero si nos vamos a la práctica, ¿no?, hay cosas que no han podido valorizar este, o valorizados si están denegados, porque estaban un 98%, estaban un 80% y no se puede pagarse que lo terminen, no hemos admitido sus pagos, ¿no?, entonces me gustaría que de repente por acá caminemos, porque todos nosotros de la plaza, ¿no?, da cambio de realidad de política, da caminada, entonces, este, vamos caminando, vamos a ver de acá, yo creo que después de ese comentario se termina la sesión, vamos a ver la plaza. O sea, un tema es, ¿no?, el tema financiero, el tema que nosotros hemos aprobado, por ejemplo, eso hemos valorizado más, no, pero por ejemplo, ese mes hemos valorizado el tema de ellos, en supervisión, casi un millón y medio, pero nosotros no les hemos aceptado pagar el millón y medio, les estamos pagando aproximadamente, no sé, en el comentario de supervisión, no sé a cuánto le ha quedado el sol iba a ser un 1.600 mil soles, ¿no?, porque faltaban ciertos detallitos, ¿no?, pero eso no significa que la obra físicamente esté retrasada, ¿no?, o sea, la obra es como que en tu casa tú hagas una, una abierta, te quieren comprar el baño completo, pero hoy le falta acá, esta mayólica, esta quebrada, no me gusta, no, no está bien, corrígelo, ¿no?, entonces algo así se está manejando, pero tenemos la predisposición de la empresa, yo he estado muy preocupado, así como todos ustedes y la población en general, hemos estado visitando casi todos los días tratando de llegar a una situación que hay documentación de falta, tratando de darle salida a todo, lamentablemente hay una documentación que se ha aguantado un poco y por ese mismo motivo, ¿no?, de que algunas cosas no se han podido valorizar para este mes que pasó, pero sin embargo, todas estas cosas que no han sido pasadas para valorización se va a valorizar el fin mes de noviembre, que con eso de acá se eleva, se va a elevar la valoración de más de 70, casi 80%. Finalmente, el burgomaestre Tarapotino invitó a los regidores a una visita in situ y constatar los trabajos correspondientes. Sin embargo, me imagino que ellos pretenden terminar el 100% porque tienen todos sus frentes ya subcontratados y tienen fecha de entrega, lo que es para el fin de mes, bueno, me imagino que tampoco, no, no, no podrán todo valorizar en noviembre y valorizarán otra parte ya, ¿no?, en diciembre, ¿no?, pero vamos a ver la plaza. Sí, señor presidente, entonces lo que trata de decir es que esto solamente hay que resolverlo de manera documentaria, sin embargo, sí se termina físicamente la plaza a la fecha indicada y con la parte documentaria saneada también. Mira, regidor, nosotros hemos venido trabajando, hemos venido a hacer seguimiento con la preocupación del caso, no, lamentablemente, no es lamentablemente, es la verdad, si viene contadoría, si viene ellos, se basa en lo que se ha valorizado, en la documentación que encuentran en el momento, ¿no?, pero si no se ha llegado a valorizar las dos demás frentes, eso no lo toma, ¿no? Entonces, nosotros hemos conversado bastante con ellos, nosotros tenemos hasta el momento como fecha de entrega 27 de diciembre. Gracias.